José Félix estuvo en la televisión árabe en un programa que creo que va a ser famoso por allá y estaba hablando del efecto CR7, sí, él mismo lo mencionaba así, el efecto CR7 y las fases finales para convencer a la UEFA de que acepten al equipo campeón de la Liga Árabe en la Champions del próximo año, donde la UEFA al parecer estaría de acuerdo en invitar a un equipo árabe por el nuevo formato, ya que consideran que están experimentando, al menos es lo que pude entender porque traducían a José Félix, entonces, amigos, tenemos un grave y grandísimo problema, un súper grandísimo problema porque, si bien es cierto, Cristiano Ronaldo hizo una invitación y como ustedes pueden ver él hasta hizo una entrevista que ya les he puesto aquí, donde dijo ya mi camino en Europa se terminó todos los jugadores grandes vienen para acá, yo cambié la cereal, ahí se resucitar, todo esto yo antes no confiaba en Cristiano y yo hasta pensaba que Cristiano se mentía a sí mismo que quería creer que la Liga Árabe se podía convertir en la Liga Top 5 pero viendo todo esto y lo que se viene más tarde que voy a hacerles otro video porque va a ser bastante largo, tenemos que acomodar algunos equipos se viene una bomba porque el equipo que clasifique va a ser el campeón pero se vienen grandes fichajes para todos los equipos top de Arabia y precisamente los que menos fichajes van a tener son tal vez el Al-Ali y después el Al-Nacer pero el Al-Itihad va a tener una revolución con el muñeco Gallardo increíble de la cual espero poder subir video mañana mismo pero el problema es que solamente clasificaría al campeón o sea, no es una invitación al Al-Nacer como muchos lo quieren vender obviamente les interesa más el Al-Nacer por Cristiano Ronaldo pero es que parte del efecto Cristiano Ronaldo no es solamente que ah, sí, Cristiano se fue a Arabia, hay un equipo árabe con 10 árabes y un Cristiano Ronaldo y los queremos invitar no, 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 la UEFA está dando cuenta que están viendo un proyecto en Arabia Saudita donde están yendo Neymar, Benzema, pueden ir Lewandowski, Griezmann, Salah, Kevin De Bruyne, Modric y más jugadores que tenemos que mencionar en otro video porque José Félix dio nombres específicos y para qué equipos puede ir Casemiro amigos, entonces va a haber una competencia brutal por no simplemente ganar, sino porque el ganador se puede clasificar a Champions y si muchos se pensaban, pues por qué Cristiano Ronaldo se iría a la liga árabe por qué Cristiano Ronaldo diría que ya no le interesa regresar a Europa pues cómo le va a interesar regresar a Europa cuando estamos viendo que el Al-Nacer gracias al efecto CR7 ya tiene mejor equipo que muchos en países europeos estamos viendo que parece que la nueva tendencia en los países europeos va a ser que tengan puros jóvenes porque los jugadores más consagrados están yendo para Arabia o parece que esto es lo que va a suceder amigos porque esto es realmente una super bomba, o sea es que esto es increíble y evidentemente nadie le está regalando nada a Cristiano, o sea ni siquiera es como ay voy a invitar al Inter Miami a la Libertadores, no, esto es vamos a invitar al equipo que sea campeón en estos momentos el Al-Nacer no va a primer lugar, va a segundo lugar y cuando vean lo que quiere fichar el Al-Gilal o cuando veamos lo que van a estar fichando ellos es que esto es una locura amigos, o sea no es solamente ya que simplemente esta liga vaya a reclutar aún más jugadores que lo estábamos comentando que Cristiano solamente dijo me estaba dando un añito, pero es que el próximo año van a llegar aún más o sea vimos estos fichajes en este mercado de verano que ya eran impresionantes que ya tenemos equipos impresionantes, pues yo solamente les recomiendo que se ajusten muy bien el cinturón porque ya en este mercado invernal se van a venir unos nombres muy impresionantes y en verano parece que se vienen otros nombres bastante impresionantes así que la UEFA no puede ser tonta amigos, está ahí la Superliga y están cambiando el formato rotundamente tienen que incluir al menos un equipo árabe, me parece que se quedan cortos pero si hay una clasificación a la Champions, ¿quién va a extrañar a Europa de esta manera? y sobre todo los jugadores que vengan a Arabia ya no vienen solamente por retirarse como muchos querían venderte, que sí, obviamente Arabia al principio tiene que ofrecerles más salario pero si empiezas a ver que más jugadores de Europa se están yendo a Arabia ustedes tienen que entender cómo funciona la oferta y la demanda ahora mismo Arabia no es un destino donde todos quieran ir, no es el sueño de las personas pero cuando estemos viendo que siguen yendo más y más y más jugadores ir a Arabia va a ser como ir a cualquier equipo en Europa, va a ser cotizado ir a Arabia entonces los árabes ya no van a tener que pagarles 200 millones a un jugador para que vaya a Arabia y eso va a hacer que a la larga se estabilice un tanto el mercado por lo que los árabes que ni siquiera pagan impuestos van a poder competir muy bien con esto y sobre todo sus derechos de televisión para retransmitir los partidos partidos que van a poder ser entre los cuatro equipos grandes más aparte los refuerzos de los demás equipos porque esta liga está condenada a mejorar aún más drásticamente va a convertir a esta liga en una especie de Premier League entonces va a haber mucha gente viendo esta liga para ver quién se clasifica incluso a una Champions y por qué no hipotéticamente más adelante a una Superliga cuando éste exista porque estamos condenados a ver una Superliga tarde o temprano y esto va a ser espectacular amigos o sea, los que quieran ver a Cristiano retirado como esto suceda, como esta fase se concrete como realmente inviten tan solo un equipo árabe a la Champions se desploma completamente todas las críticas que tenían contra Cristiano Ronaldo y realmente Cristiano estaría callando bocas de una forma impresionante pero de todas formas amigos aunque no invitaran a ningún equipo árabe a la Champions lo que se está construyendo en Arabia lo que se viene amigos es de unas proporciones estratosféricas se está hablando de nombres de la talla de Dybala Theo Hernández Lautaro Varane Morata Griezmann Casemiro Salah Kevin De Bruyne Modric Bruno Fernández Y faltan aún más nombres amigos Voy a hacer otro video para explicarles lo que está diciendo José Félix incluso dice que no niega que Lopetegui pueda llegar a otro equipo en Arabia entonces el muñeco Gallardo siendo valorado por los árabes va a ser una gran batalla y más con el equipazo que se puede hacer porque le quedan 6 plazas disponibles para poder fichar y si aumentan aún el cupo de extranjeros es que amigos esto va a ser una competencia brutal ya simplemente la Liga de Arabia es suficiente como para ni siquiera pensar en Champions pero si invitan un equipo a Champions todos van a intentar dar su máximo y no va a poder ser vista esta Liga como la Liga donde ah sí es que ya van los jugadores qué triste solamente quieren ganar dinero ya no les interesa brillar en un club no amigos que ustedes parece que se piensan que se van al Real Madrid o al Barcelona a cobrar de a gratis pero que no sean ilusos o sea muchos van al Bayern al Real Madrid porque ganan mucho dinero es parte de es parte de estar un equipo grande cobrar una buena cantidad y ahora Arabia está haciendo eso así que amigos nuevamente se los digo estamos apenas en la etapa inicial de este proyecto yo no creía en este proyecto al principio pero es algo inevitable amigos no era capaz de comprender las dimensiones de esto cuando recién llegó Cristiano pero es que era evidente era la forma en la que lo podían convencer de igual forma lo habíamos comentado antes cualquier opción de Cristiano en Europa no le aseguraba prácticamente nada en la Champions estaba dispuesto a que regresara o que fuera simplemente a Liverpool sabiendo que no aspiraban a Champions este año y realmente no ha perdido nada Cristiano hubiese llegado a Liverpool no hubiese ganado Champions y esa temporada ni siquiera hubiese jugado Champions y si ya el próximo año los invitan a Champions está en un mejor equipo realmente porque Klopp está convirtiendo una nueva generación de jugadores y está haciendo un nuevo proyecto entonces tampoco es que te garantice que vas a ganar Champions con este Liverpool mientras que este al nacer está teniendo una gran plantilla y cuando vemos que llega el muñeco Gallardo más los fichajes que les estoy comentando un hipotético Mourinho y más entrenadores de primer nivel que ojo Guardiola termina contrato después de la próxima temporada o sea no de esta sino de la que sigue se imaginan a Guardiola yendo a un proyecto en Arabia que esté Mourinho por allá y que convencieran a más entrenadores de primer nivel para irse a Arabia esta liga está creciendo a pasos agigantados y Cristiano Ronaldo con el efecto CR7 está callando más bocas que nunca esto no es la liga china y mucho menos la MLS la liga de las hamburguesas o de Mickey Mouse así que nada amigos es momento de rendirse a esta liga árabe y al efecto CR7 y ustedes pónganme acá abajo en los comentarios qué piensan de esto esperemos que la UEFA sea inteligente y termine invitando al al nacer que al cabo los que están en contra ¿a qué le temen? es un equipo de la liga de los camellos ¿no? el fútbol ahí no tiene nivel deberán alegrarse van a golear y humillar a Cristiano Ronaldo yo también apoyaría esto o que acaso no les gustaría ver que le metiera un 8 a 2 como a otro en fin recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en un próximo video ¡sí!